Bueno, voy a soldar la estructura, ya la tengo aquí preparada, sujeta con los gatos. Y bueno, voy a poner en marcha el equipo inverter. Vale, lo tengo a 70 amperios, es bastante pequeño. Esto al final es una fuente conmutada. Es como las fuentes de alimentación de transformador y las conmutadas, ¿no? A diferencia de tamaño-peso. Y en un tamaño reducido, pues un equipo soldadura de 160 amperios. Que puede manejar electrodos de 4 milímetros. Ahora estoy soldando con 2,5. Y bueno, voy a proceder a hacer la primera soldadura. Ahora voy a conectar la cómoda, el negativo, a la estructura para hacer la primera soldadura. Vamos a poner un sitio donde no nos pueda fastidiar, no se nos mueva. Vale, ahí perfecto, conozco la tierra. Pues nada, aquí estoy yo. Se me puede ver perfectamente. Y bueno, pues vamos a ver. Cojo el electrodo. Y vamos a proceder a la primera soldadura de la estructura. Vale, me bajo la máscara. Vale, perfecto. Primera soldadura. Vamos a comprobar si ha quedado todo perfecto. Que no se nos vaya yendo la escuadra.